¡Sabrosito! Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más se la dará ¡Cuenmigo! Con volaflor Con tanto amor Con tanto amor Me dice tú Se marchita y me marcho Y yo sé perder Pero ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Alejantizo! ¡Ya sabes pues! ¡Dímelo mi amor! ¡Sabrosito! ¡Sabrosito! ¡Alejantizo! 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 ¡Iba! ¡Ay! ¡Ay! ¡epsitian! ¡Nos vemos!